En un consejo de seguridad en el cual participó el vicepresidente salvadoreño Oscar Ortiz, se anunciaron medidas relacionadas con el ámbito carcelario y la problemática que se afronta en esos lugares punitivos. La idea es que todos los que puedan salir a estos centros de detención temporal puedan ser personas que ya no representan un peligro para la sociedad salvadoreña y los metemos a un gran proyecto de rehabilitación de trabajo concreto, de trabajo público, de trabajo concreto, en el cual se ahorrarían por cada día de trabajo dos días de pena, que es un nuevo concepto que vamos a aplicar en estas medidas. El vicepresidente Ortiz señaló que se está trabajando en las herramientas, pruebas y medidas que se utilizarán para el bloqueo de señales en siete centros penales de sanación. Esos trabajos se están realizando en conjunto con las empresas de telefonía móvil. Ya con la nueva tecnología que las telefónicas se han unido todas y ya ellas están operando de manera conjunta, instalando la tecnología que se requiere en cada centro penal. Esperemos que las pruebas, se van a ir haciendo pruebas y después vamos con el otro centro penal, terminamos con el otro y así vamos a ir uno por uno, hasta garantizarnos que efectivamente queda como hemos previsto. En este cónclave de seguridad, el segundo al mando del Ejecutivo Custo Tleco destacó que la llamada fuerza de tarea que aglomera un comando de élite de 600 militares y 400 policías, se encargará de golpear y desarticular a las estructuras armadas que se resguardan en las zonas rurales de ese país centroamericano. ¡Gracias!